Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo que me habíais pedido bastante, que es acerca de las brumas de almohada, ya que yo últimamente me he aficionado bastante a este tipo de productos, porque, bueno, pues me cuesta un poquito coger el sueño, aunque luego duermo muy bien durante la noche, pero me suele costar dormirme a la primera de cambio, aunque esté cansada me cuesta. Y bueno, pues tiré mano de las brumas de almohada y quiero daros mi opinión acerca de estas cuatro brumas de almohada que he ido probando, he ido gastando, de hecho de algunas ya me queda nada, me he guardado un culito de algunas para poder recordar el olor y así pues poder comentaros mucho mejor acerca de estas nuevas brumas de almohada que existen en el mercado. Y vamos a empezar por la bruma de almohada de Rituals, que sin duda alguna yo creo que es la mejor que he probado de todas y van cuatro. Bien, pues como ya sabéis, porque ha salido en infinidad de vídeos, la bruma de almohada de Rituals es así, viene con esta caja y es un frasco de 50 mililitros de cristal con vaporizador y tiene un tamaño de 50 mililitros que sale a un precio, si no me equivoco, de 16 euros con 50. Es cara, porque he visto que hay brumas de almohada con más cantidad a más o menos ese precio, pero yo puedo deciros que es la más efectiva de todas las brumas de almohada que he probado. Bien, os cuento un poquito acerca de esta bruma de almohada. Es una bruma de almohada que pues a su vez se puede utilizar tanto en la almohada evidentemente como en el cuerpo ya que no contiene alcohol y esto es algo que me gusta mucho porque incluso la podemos utilizar antes de dormir aplicándonos un poquito por la zona del pecho para darnos más sensación de relajación. Es una bruma de almohada que contiene pues extracto de loto blanco y una serie de componentes naturales que la verdad es que la hacen muy efectiva a la hora de coger el sueño. La verdad es que cuando la hueles es un aroma muy suave, muy ligero, muy agradable y a su vez muy confortante. Deciros que el perfume pues no dura toda la noche, es decir, la bruma de almohada pues digamos tiene una duración pues justa para que tú te dé tiempo a coger el sueño. Según te vas moviendo esas esencias que contiene la bruma van digamos se van vaporizando sobre la almohada para que te llegue el perfume y así conseguir el estado de relajación que necesitas para dormir. Ya os digo que es muy efectiva en mi caso, ¿vale? Yo soy una persona que me cuesta dormir y es muy efectiva y es posible que veáis pasar un gatito por aquí porque anda merodeando entre tanto potingue y es posible que veáis en algún momento de la imagen a mi gata Jean que bueno, siempre le gusta pasearse por mis cosméticos es chica entonces pues se le nota y volviendo a lo de la bruma de almohada, es realmente efectiva yo la verdad es que cada vez que la pulverizo sí que me encuentro muy bien, me encuentro muy relajada encuentro que puedo conciliar el sueño con mucha facilidad porque es un aroma que te hace sentir cómoda que te hace sentirte a gusto entre tu cama, ¿no? entre las sábanas y la verdad es que la recomiendo bastante os comento que es cara pero es efectiva me duró bastante poco, creo que no me llegó al mes este frasco quizá yo abuso un poco de este producto porque pues lo he hecho no solo en lo que es la almohada sino que también ambiento un poquito la habitación entre las sábanas me pongo un poquito encima yo también en la piel y entonces pues me duró, pues no he llegado al mes pero si la usáis con moderación pues entonces os puede durar más de un mes perfectamente ahora quiero hablaros de la bruma de almohada Deep Sleep de The Body Shop que fue la primera que compré y la verdad que en su día me gustó bastante lo que pasa es que creo que fue perdiendo eficacia conforme se iba gastando el producto no sé por qué no notaba, cuando llevaba medio frasco pues la verdad que no notaba que me hiciera efecto pero también puedo deciros que es buena en comparación con la de Rituals me quedo con la de Rituals evidentemente pero os comento que esta está muy bien tiene 100ml, también te ayuda a dormir yo a lo mejor no conseguí conciliar el sueño durante las últimas vaporizaciones que tuve pues quizá porque tenía un estado pues de más estrés y demás y entonces pues con una bruma de almohada es difícil conseguir relajarte si tienes un estado de estrés muy intenso y yo en ese momento lo tenía y la verdad es que bueno si me pareció efectiva al principio y os comento que también se puede utilizar sobre el cuerpo que no contiene alcohol que se puede utilizar ya os digo en la habitación, en la almohada, en la piel que contiene yoyoba y camomila y su perfume aunque tenga yoyoba y camomila creo que se nota bastante cítrico tiene que tener algún componente más cítrico que se note bastante bien, si que notas si que notas la camomila se nota muchísimo la camomila viene a ser manzanilla para que lo entendáis mejor en España es que aquí se llama camomil lo que es la manzanilla y me gusta esta digamos que en la posición del ranking de brumas de almohada se queda en la número 2 vale, Rituals se queda en el número 1 y esta en el número 2 ¿por qué? porque es efectiva tiene 100ml y su precio creo que son 16€ o sea es mucho más económica realmente que la de Rituals voy a pasar ahora por la número 3 en mi ranking de 4 brumas de almohada y es esta de L'Occitane que como podéis comprobar es un frasco de cristal de tamaño de 100ml y la verdad es que ha conseguido bastantes premios acerca de este tipo de productos para spa y demás ha conseguido bastantes premios pero creo que esta contiene alcohol bien, os comento esta simplemente se puede utilizar en tejidos así como las dos anteriores se pueden utilizar en la piel ya que no manchan esta no esta simplemente en tejidos yo la pulverizo en sábanas en la habitación un poquito y en la almohada y es efectiva pero estas dos que os he hablado antes son mucho más efectivas consigo relajarme mucho más pronto con las dos anteriores que con esta y creo que es porque contiene alcohol y vamos, creo lo que pasa es que aquí no lo especifica que contenga alcohol pero es que le noto el olor al alcohol incluso se me asemeja bastante a la colonia nenuco y mucha gente diréis pues a mi es que la colonia nenuco me relaja pero porque tiene unas esencias naturales como esta de aquí que tiene un componente totalmente 100% natural de aceites esenciales 100% naturales que bueno pues que si te ayudan a conciliar el sueño pero yo la noto muy a colonia nenuco no sé por qué me viene esa sensación me viene la sensación de colonia nenuco con bastante lavanda ¿de acuerdo? con bastante esencia de lavanda entre los ingredientes que contiene los aceites esenciales son la lavanda la bergamota la mandarina la naranja dulce y el geranio yo creo que esa sensación que tengo de de oler alcohol viene por la mandarina y por la y por la naranja dulce porque son olores cítricos son bastante cítricos y quizá me da a mi esa sensación de que huele a alcohol que quizá no lleve a alcohol porque es que ya os digo en el frasco no lo indica pero vamos que no está mal yo me quedo primero con las otras dos de antes sé que la de L'Occitane tiene mucha más fama no sé por qué pero en mi caso me gusta muchísimo más la de Rituals y la de Body Shop que la de L'Occitane y además viene a salir a un precio de 16 euros si no me equivoco por 100 mililitros de precio está igual que la de Body Shop sale más económica que la de Rituals evidentemente pero que vamos que me quedo con las dos anteriores y por último mostraros esta bruma de almohada de la marca Dugans que es una marca francesa que es muy posible que podáis encontrar en España en tiendas de decoración que tengan objetos vintage y este tipo de cosas y se llama Nuit Calm y la verdad es que bueno deciros que yo lo veo más como un perfume de ambiente para la habitación que sí que es relajante pero es que tiene un olor empolvado sí que tengo cierta sensación a que tiene aceites esenciales como la bergamota pero le noto mucha esencia empolvada entonces para dormir es un aroma que incluso molesta a mí personalmente me molesta porque es un aroma como antiguo es un olor como vintage todos los olores que sean así empolvados o a polvo de talco pues me recuerdan a eso a perfumes incluso un poco de señoras pues un poco más mayores y tal entonces digamos que este este en concreto no os lo voy a recomendar porque la verdad realmente para dormir no es efectiva pero para perfumar lo que es la habitación es divino eso sí da un aroma muy elegante empolvadito muy suave muy romántico a lo que es la habitación pero ya os digo para perfumar el ambiente y nada más esta no se puede utilizar en la piel porque ya os digo contiene alcohol un 25% de alcohol que es bastante y ya os digo que solamente sería para vaporizar o bien en el ambiente o bien en los textiles el precio de esta que no os lo había comentado es 8 euros en un frasco de 50 mililitros con su vaporizador como vienen todos y queda más que esta está en el puesto número 4 bien pues como habéis podido ver a lo largo de este vídeo sin duda alguna para mí mi favoritísima es la de Rituals que por cierto se me ha acabado y bueno pues ahora mismo voy a tener que esperar un poquito para comprarla porque además de que tengo que terminar las otras pues no me viene bien comprarla ahora mismo pero sin duda alguna yo me quedo con la de Rituals después me quedo con la Deep Sleep de The Body Shop y bueno pues luego viene L'Occitane y por último la de Dugans espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya ayudado un poco también quiero hacer un inciso acerca de este tipo de producto y bueno es que creo que muchas veces estos productos actúan un poco a nivel placebo es decir que ya solo por el mero hecho de utilizarnos de utilizarlos perdón como que ya nos sugestionamos a la hora de dormir y entra ahí muy buena parte de la psicología de este tipo de productos y eso hace que incluso cojamos el sueño solamente por usar ese tipo de productos nosotros ya nos sugestionamos e incluso nos dormimos antes pero si bien es cierto que los aceites esenciales sí que hacen efecto de hecho hay una ciencia que se llama aromaterapia que lo que hace es utilizar pues ciertos aceites esenciales pues para lograr ciertos estados de ánimo y pues con las esencias que tenemos aquí como la lavanda la bergamota la manzanilla todo esto pues la verdad es que conseguimos relajarnos de acuerdo nada más por mi parte en este vídeo de hoy comentadme aquí abajo en los comentarios cualquier cosita si habéis probado alguna de estas brumas de almohada cuál es vuestra favorita si os gusta este tipo de productos que la verdad es que están muy muy bien inspirados en la aromaterapia a mi me gusta mucho ya sabéis que yo soy muy zen y que todo este tipo de cositas me encantan como el incienso de todas estas cosas me gustan mucho las velas muchísimo y que nada compartid conmigo vuestras opiniones abajo y que nos vemos en el próximo vídeo un besito y hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!